¿Sabe qué? Vamos a empezar por este lado, porque de Fuerte Directa nos ha llegado, no vamos a revelar que fue Karen la que nos dijo esto, no lo vamos a revelar. No podemos decir que fue Karen, que hay una cierta atracción, chicos, entre ustedes, que quizás hay una química, algo distinto. Ah, y Rafael, no, Rafael ya no, cuénteme. Porque a mí primero. Ok, Steven, cuéntenos, ¿qué está pasando con Pamelita? A ver, póngase esos pantaloncitos y hable. Eso, muy bien, ahora sí, hable. No, este, bueno, Pamela es una chica súper guapa, desde que entré al programa ella sí me ha apoyado bastante, es una chica que me ha dado la mano para... ¿Le gusta Pamela? ¿Le atrae Pamela? Yo creo que para que una persona te guste tienes que conocerla bien a fondo, entonces primero tendría que conocerla para decir que me puede gustar. ¿Ya la está conociendo? No tan a fondo, pero ¿ya la está conociendo? Claro, es mi amiga, entonces nos estamos conociendo. Es verdad, que el día de la pijamada, bailaron pegaditos, toda la noche, bachata. Yo creo que a mí me están confundiendo con Luan y Yenica. ¡Ah! O también, es que todos bailaron pegaditos. Es que todos han bailado pegaditos, claro. Pamelita, ¿te gusta? Pamelita, ¿te gusta? ¡Te gusta Steven! ¡Feliz Navidad! ¿Qué pasó? No, no, no. O sea, mira, me parece un chico súper simpático. Lo conozco recién ahora, pero ya he bailado con él antes, así que me cae súper bien. Eso puede ser. Oiga, ¿sabe qué? Me gusta todo esto porque podríamos hacer parejas de baile y como sé y me he enterado que Bielka bailó bachata, que Pamela con Steven bailó bachata. Acá no bailó bachata. Y que Yemar no baila nada y Fionela tampoco. Ustedes también van a improvisar una bachata. Oiga, ¿pero qué le parece si hay un reto de bachata entre estas dos parejas? Para el día lunes tenemos duelo de bachata. Muy bien, Steven y Pamelita, Bielka y Luan se preparan porque el día lunes tendrán que hacer una bachata muy romántica, así como bailaron toda la noche en la pijamada, en lo mismo era. Estoy viendo atrás a ver qué pareja se nos está escapando, qué pareja se nos está escapando. Estamos mirando. Los tenemos aquí. Estamos atentos a cada uno de sus movimientos. Lo que pasa es que si hay varias parejas, lo que pasa es que les estamos dando el chance así como ellos, que caigan solitos en nuestra red, que caigan solitos. Ok, chicos, para el lunes entonces tenemos el reto bachata, donde ustedes podrán demostrar toda la química y el feeling que hay. Eso es por ese lado, por el lado de acá. Ahora. Gracias. 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 Gracias.